¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Vamos a la ventana! ¡Que siguen los caminanes! ¡Vamos a la ventana! 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 Paseo y pateo Inicia el primer cuarto Abre la primera serie Leones No hay pateo No hay pateo Segundo y otro Lo van a repetir Lo van a repetir Lo van a repetir Lo van a repetir Se quedan bien Muy bien Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. Primero y diez ganó 45 de equipos de lunes. El otro castigo del equipo de Lince Segunda y una Primero y gol Y ahora once Segunda y cuatro Golotas dejaron la yarda cinco Tercera y nueve Golotas dejaron la yarda diez Leones Y la conversión no es buena Marcador seis Leones Primera oportunidad Y ahora cinco en el pateo Segunda y seis El equipo Balón colocado la yarda veintinueve Ahí tienen el corredor atrás Tercero y diez Colocado la yarda veinticinco Primero y diez El equipo de Leones Después de la patada virtual Balón colocado la yarda treinta y ocho Un paso incompleto Un paso incompleto Segunda y diez Después un paso incompleto Tercera y seis Tercera y seis Colocado la yarda veintinueve La yarda veintinueve La yarda veintinueve La yarda veintinueve ¡Sacha! 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 10 lice, lo ha colocado en la llanda 47 Segunda y cuatro para el equipo Benítez. Tercera y seis para el equipo Benítez. ¡Ofesiva! 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 Benítez, dice, de la treinta y siete. ¡Ofesiva! 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 Tercera y dos. ¡Ofesiva! 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 Primero gol, yarda uno, el equipo de Vinces. Intento de conversión, no hay patadas, hay un tiempo afuera, pero me quiso ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 2 y 4 2 y 4 2 y 10 3 y 9 equipo de lices Segundo y 10 Un equipo de Bluces 3-0 y 4 Marcan los 2 minutos de juego Segundo y cuarto Hay offside Después del offside hay 3-5 y 10 Para el equipo de Bluces Balón colocado a la llave de 50 Un pase Y el pase es incompleto El equipo de Bluces Y el equipo de Bluces Y el equipo de Bluces Primero y 10 Balón colocado a la llave de 39 Dentro de los 2 minutos de juego Primero y 10 El equipo de Bluces Y el equipo de Bluces Y el equipo de Bluces Seguimos el eclipse de la llave de 44 3 de 4 ¡Oversiva! 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 En la jugada anterior Se le acaba en las 7 horas El equipo del INSE El balón colocado en la guardia 15 El primero es 10 El segundo es un completo El segundo es 10 Zifacción Efraín ¡Queining down! ¡Que ill Down! ¡Que ill Down! ¡Que ill Down! En función del equipo Elice No es buena, marcador 12 Elice, 6 Leones Con esta jugada termina El segundo cuarto Elice el tercer cuarto No hay patadas Elice el tercer cuarto Elice el tercer cuarto Tercera y dos, balón colocado en la yarda, treinta y tres. Primera y diez, balón colocado en la yarda, cuarenta, para el equipo de lince. Primera y diez, balón colocado en la yarda, cuarenta y cuatro. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ver eso! La yarda y un castigo es declinado, y vacían el equipo de Leones, Primero y 10 Primero y 10 Yardas 23 Segundo y 9 Primero y gol Yardas 4 Intento de conversión La conversión no es buena Marcador 18 Lince 6 Leones Primero y 10 El equipo de Leones Yardas 25 No hay patadas El equipo de especiales El equipo de Leones Valor colocado Yardas 27 Vamos a seguir 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 Primero y 8 Para el equipo de Leones Primero y diez el equipo de Minster Segunda y nueve, balón colocado en la llave de 50 Tercera y nueve, balón colocado en la llave de 50 Tercera y nueve, balón colocado en la llave de 50 Tercera y nueve, balón colocado en la llave de 50 El equipo de Minster En esta semana termina el tercer cuarto Segunda y doce Inicia el cuarto cuarto Paloma colocada en la llave Dieciocho En esta semana termina el tercer cuarto Paloma colocada en la llave Inicia el cuarto cuarto Primero y diez de las cuarenta y cinco En la jugada hay un castigo Segunda y cuatro Después del castigo Paloma colocada en la llave Treinta y nueve Tercera y ocho ¡Fاح! ¡Fاح! Un pedazo completo Tercera y diez el equipo de Leones Una vez Puedo ver este Segunda y ocho Tercera y trece El equipo de Leones Primera y diez Gana treinta y cinco Después del pase completo Es un pase incompleto Tercera y segundo y diez Fue pase incompleto No hubo intercepción Tercera y diez Para el equipo de Leones Primera y diez Gana treinta Para el equipo de Leones Cuarto, cuarto Segunda y trece Tercera y siete Balón colocado allá La treinta y tres Nuestra jugada Marcan los dos minutos de fuego Primer diez Tercera y treinta y cinco Dentro de los dos minutos de fuego Hay un pañal en la jugada Hay un pañal en la jugada Hay un pañal en la jugada Hacen bola muerta Hacen bola muerta Quince arras de castigo Primero y diez Gana cincuenta Segundo y once Segundo y once Primero y once Tercero y once Primero y diez Tercero y once El pañal en la jugada Gana cincuenta todo es incompleto segunda 10 primero y diez vamos a colocar una llaga 28 ahora que se levanta el delante el equipo de hombres después del pasado primero y quince ahora que nos vamos a dar las delitas tres con esa jugada termina el encuentro en el juego respeto juntos todos juntos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!